¡Hola chicos! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a una nueva temporada de Kirquirá! Vamos a estar hoy haciendo un pequeño resumen, o un pequeño repaso de lo que ha pasado, que ha sido bastante en este periodo de fichaje, vamos a estar charlando de lo que es el club, varias, varias cositas, y bueno, y veremos a ver qué podemos hacer este año. La primera gran noticia es que el equipo fue comprado, sí señor, finalmente sucede, es la primera vez en mucho tiempo que realmente una compra del equipo sucede, y la verdad es que pusieron como 500.000 euros acá, una cosa así, otros casi 600.000 euros, con lo cual pagamos prácticamente las deudas, las deudas quedan en 42.000 euros, con un balance de 300.000 estamos relativamente bien, así que una compra importante, debido a que el club, decían, que se mantuvo en la segunda división, lo cual al final fue importante mantener el equipo en segunda, llegó un comprador, puso plata, prácticamente cancelamos deudas, estamos todavía con un año más de embargo, así que no podemos traer jugadores mayores de 23 hasta junio de 2021. Así que tampoco es que sea una cosa de locos, pero vamos mejorando, también tenemos una equipación principal de 145.000 euros, más el acuerdo de TV, estos son 600.000 euros en un año, no está mal, no está mal, vamos a estar teniendo algunos ingresos, lo que es previsión, como ven, ya deja de caer todos los años, y supone que a partir de 2022 empezaríamos a ganar dinero nuevamente, siempre y cuando mantengamos este nivel de ingresos, lo cual, si empezamos a mejorar en la tabla, y a ver si llegamos a ascender, eso va a ser bastante, bastante bueno. Como ven, el superávit dentro de dos años, está pronosticado que ya sea positivo, va a bajar un poco y después volverá a subir, debido a algunos gastos, como ven, que van a ir bajando. Estos son los préstamos que se han tomado. Esta pantalla es bastante interesante para mirar, no siempre hay que darle, dado a 2023, por ahí no hay que darle tanta bolilla, pero si para el siguiente año, casi quedaríamos en cero con los ingresos y egresos planificados, estaríamos en cero. Si podemos meter una buena copa, quien te dice quizás, hasta estemos un poco mejor que eso, así que, en resumen, estamos bastante mejor, y tenemos un presupuesto ajustado, lo habíamos visto al final de la temporada pasada, pero estamos prácticamente cumpliéndolos, y otra cosa interesante, que el presupuesto de fichajes calcula acá que, va a ser cuando podamos, en 2021 nos devuelven los fichajes, que van a ser 50.000 euros, lo cual no es un montón, pero, por lo que vi, los costos de los jugadores no son tan tan altos, así que, bueno, en principio, por ese sentido, estamos bastante bien. En lo que es la directiva y la visión del club, no ha cambiado demasiado con la nueva dirección, siguen pidiéndonos que trabajemos dentro del presupuesto, prácticamente lo estamos haciendo, combatir con valentía contra el descenso, y en la Copa de Grecia llegar a la quinta ronda, cosa que ya hicimos, la cuarta ronda se jugó antes del comienzo del torneo, ya la jugamos, lo vamos a ver, así que no nos piden mucho más que los que nos pidieron el año pasado, yo creo que lo podemos cumplir tranquilamente, porque además hemos mejorado el equipo, así que vamos a ver qué podemos hacer con eso. En lo que es el club, no hubo demasiados cambios, el club sigue teniendo una estrella y media de reputación, nos dijo el mensaje, decía que mejoró, bueno, sigue siendo una estrella y media, está muy bien, seguimos siendo el equipo menos reputado de la liga en la que participamos. Así que vamos a ir ahora sí a la parte importante, lo que es fichajes, vamos a empezar primero por los empleados, hubo tres, se fueron tres preparador físico, director deportivo y segundo entrenador, y llegó un preparador físico, un director deportivo, un segundo entrenador, y trajimos dos entrenadores para el sub-19. ¿Por qué estos movimientos acá? Principalmente porque todos estos eran empleados que estaban con un sueldo bastante alto, y los reemplazamos con Michales Papazotiriou, Papazotiriou, que por suerte no voy a tener que decir ese nombre muy seguido, es un preparador físico, que tiene 10 de forma, 10 de determinación, disciplina, ok, no es una locura, pero el anterior tenía 9 y determinación más bajo, no me acuerdo ahora, así que es una mejora, además va a estar cobrando menos dinero, 9 y 7, sí señor, qué memoria, va a estar cobrando menos dinero que el anterior, así que Papazitiriou en 7, el anterior estaba como en 12, así que bien, director deportivo, Mario Barry, de nuevo, no es espectacular, ni mucho menos, 7, 8 y 5, 10 de determinación, solo cobra 7.000 euros, eso es algo muy importante, hay que ahorrar, hay que ahorrar, porque necesitamos empezar a ganar dinero, el siguiente es Ilias Zorokos, es un segundo entrenador, que básicamente lo que yo buscaba en el segundo entrenador, era que me sirviera también como preparador, así que tiene buen entrenamiento de forma, algo de defensa, ok, trabajo de cantera, buena determinación, los conocimientos no son muy buenos, ni tiene mucho conocimiento de ojeo, pero bueno, es lo que hay, así que bien, y el que se fue era Nikos Isaris, que tampoco era extremadamente bueno, vamos a ser sinceros, así que, bienvenido sea, perdón, en que se fue, está bien, sí, Nikos Isaris, trajimos un entrenador de porteros para el sub-19, no muy bueno, sinceramente, Cristos Tafarlis, 877, buena determinación, 11, 11 buenos mentales, preparador portero, ok, pero cobra solo 6.000 euros al año, nada mal, y después un segundo entrenador para el sub-19, un entrenador todoterreno, digamos, un poquito de cada cosa, tiene 10 de determinación también, 10, 9 salvo en forma, y después 9-8, no es una locura, pero, de nuevo, bastante, bastante baratito, así que, tenemos nuestro equipo, nuestro plantel de entrenadores armadito, que como ven, es de lo mejorcito de la liga, por ahí no tanto en entrenador de arqueros, pero en defensa, en ataque, en técnica, bastante, bastante bien, se fue nuestro oficio jefe, no contratamos ninguno, decidimos ahorrar, dejamos solo al oficio que está acá, que de hecho, cobra 8.000, así que, ok, acá todavía tenemos un lugarcito más, no sé muy bien, en una lista de datos, por ahora no vamos a contratar, así que, esas son las noticias en cuanto a los entrenadores, y luego vamos a los fichajes, tuvimos varias bajas, se fue Giorgio Aguiotis, el central, Buf, Bacu Faris, ok, y varios juveniles, que todavía tenían contrato, y la verdad es que no tenemos, la plata para pagarle el contrato, así que, muchos se fueron cedidos, el más importante quizás, es, eh, Cristos, eh, Cristos Visanis, que se fue al Mesolonghi, que es el juvenil, que salió el año pasado, ojalá, ojalá que llegue, me gustaría mucho, empezar a, eh, meter a los, eh, juveniles, que nos vienen en el, en el, en el Youth Intake, como le dicen, o camada de juveniles, como le quieran decir, 17 años para él, por algún motivo, alguna vez jugó de lateral derecho, mejorando los físicos, mejorando en general, vamos a ver qué, qué pasa con el jovencito, eh, pero, vamos a lo importante, a lo que todos quieren ver, como ven, tenemos tres jugadores cedidos, cedidos, del Benfica, porque estuvimos haciendo informes, informes de equipo, informes de club, nuestra directiva, nos deja ojear en Italia, eh, Francia, Portugal, España, y Turquía, de las ligas que uno, digamos, podría llegar a sacar a algún jugador, estuvimos ojeando ahí, conseguimos tres en la liga local, y, uno libre, y tres del Benfica, el primero de ellos, vamos a empezar, de abajo para arriba, es Pedro Ganchas, un central, eh, joven, eh, por el cual estamos pagando bastante dinero, si, no les voy a mentir, pero, necesitamos un buen central, con toque, es un central que, para nuestro nivel, está muy muy bien, buenos mentales, físicos, ok, podría ser un poco más rápido, pero, cabecea muy bien, 13, 12, 1, 90 para el profesional, es un central zurdo además, así que, buen fichaje creo yo, el siguiente es, Vilius Armalas, también del Benfica, es un jugador lituana, central también, este jugador, chicos, lo trajimos gratis, gratis, no pagamos ningún sueldo, tiene siete partidos, en la selección lituana, 13 y 13, 10 de cabeceo, mentales, meh, físicamente, muy bueno, 17 al canse de salto, 14 aceleración, 1, 91, así que tenemos una dupla de centrales, que, bastante alta, bastante alta, se podría decir, así que, chicos, los informes de equipos, son muy importantes, seguramente estemos haciendo un videíto, sobre consejos, para equipos chicos, o de ligas bajas, como hicimos el año pasado, estarán estos días, veremos, ahora le estoy metiendo a esta partida, que, me está gustando mucho, es un desafío, pero me está gustando mucho, otro jugador, otro jugador que trajimos, gratis, del Benfica, es decir, no pagamos nada por él, no pagamos nada de sueldo, fue un jugador muy barato, pero son dos estrellas y media, cinco de potencial, que hicimos, agarramos nuestro delantero, lo cedimos, otro paga su sueldo, y nosotros trajimos un jugador gratis, básicamente, de la misma calidad, o, tal vez mejor, un metro ochenta y tres, buenos desmarques, talento, los técnicos, tienen lo que tienen que tener, probablemente esté jugando delantero avanzado, quizás, o de segundo delantero, en ataque, también anda muy bien, físicos, ok, viene del Benfica, como dijimos, así que, un refuerzo por ahí, el siguiente es, Chatzis Travos, Chatzis Travos, un enganche, que viene a ser suplente, de Servúpulos, en general, bastante, un jugador bastante redondito, no muy fuerte, pero, buenos mentales, para veinte años, buen enganche, la verdad, además puede cubrir en la mitad, puede cubrir en los costados, también, si llega a hacer falta, la verdad es que viene a, ser suplente de Servúpulos, pagamos ocho mil euros, por mes, por año, perdón, cedido por un año, así que, muy contento, por acá, el siguiente es, Christian Conan, por este sí que estamos pagando, es un delantero marfileño, de veintiún años, dieciséis de remate, muy buenos físicos, mentales, no son tan malos, tampoco son una locura, pero, un jugador muy, bastante rápido, un buen remate, así que, contento con él, tres estrellas y media, cinco de potencial, pagando nueve mil, al año, más quinientos al mes, por diez meses, son cinco mil, o sea, un total de catorce, no está mal para mí, Christian Conan, el siguiente es, Nemanja Nikolic, Nikolic, habíamos hablado, que necesitamos un lateral derecho, bueno, lo conseguimos, diez mil euros, al año, por un año, así que, un buen lateral derecho, más bien defensivo, puedes jugar tranquilamente, el carrilero inverso, en apoyo, lo cumple muy bien, es muy rápido, buenos mentales, para tener 19 años, buena entrada, buen marcaje, buenos pases, yo creo que es un jugador, bastante completito, un metro ochenta y uno, así que vamos a tener, una defensa bastante, bastante alta, y por último, el único jugador que contratamos, es un hombre, con un apellido, impronunciable, sinceramente, yo no sé, voy a poner Adriano, acá, entre nosotros, estaba esperando a que, a que nos viéramos, para cambiarle el nombre, Andrianos Megaluiconomu, Megaluiconomu, sí, Adriano, Adriano, ya, con el número veinte, es un central, que viene a ser, suplente, básicamente, el de los otros dos, muchachos que trajimos, está Adriano, que, que cobra once mil al año, así que, más o menos, está en el promedio, el promedio está entre ocho y diez, once, hay algunos que cobran más, por supuesto, por lo que el equipo, con estos refuerzos, quedó armado, de la siguiente manera, tenemos dos arqueros, tres y dos estrellas y media, reforzamos el lateral derecho, centrales, tenemos a Gogos, que solo va a estar hasta diciembre, armadas y ganchas, a hacer la dupla de arranque, y después tenemos en el banco, Adriano y Sibokas, que, la verdad es que, no son ninguna, locura de jugadores, pero creo que pueden cumplir, con lo que necesitamos, Bukelatos y Mitzkas, no hay cambios por ahí, críticos y, Giorgapulus, Costas, dos estrellas, cuatro potencial, estuvo cedido el año pasado, y no jugó, maravilloso, pero bueno, viene a ser el suplente de críticos, el otro medio centro, estaba protestando, porque no jugaba, así que, decidimos dejarlo ir, en la izquierda, va a jugar Gerasimos, otra vez, y Papadopoulos, va a ser el suplente, no hay cambios por ahí, Basilaudis y Chassistrabos, los dos enganches, tampoco hay cambios por ahí, bueno, si Chassistrabos viene a préstamo, ya lo vimos, y ven a la izquierda, Solakidis, Dulgueris va a ser el suplente, por derecha, el suplente de Solakidis, así que, tampoco muchos cambios por ahí, arriba va a estar en Gann, el que se fue cedido, fue Giorgio, que cobraba como, 15 mil euros al mes, al año, perdón, y vino, estos muchachos, que cobran menos, y sinceramente, son mejores, Giorgio no anduvo tampoco tan bien, así que, en principio, la dupla va a ser, Conan con Gann, Joao Borges va a ser el suplente, y Bafeyadis, va a estar acá, como cuarto opción delantero, un jugador que, ok, puede cumplir varios roles, no es una locura, el año pasado, cumplió, ninguna locura, la verdad es que, probablemente vea poco fútbol, así que, unos buenos fichajes por ahí, para obtener, los informes estos, lo que hay que hacer es, es bastante simple, de hecho, tuvimos una copa ahí, Corfu, donde pudimos jugar, contra equipos grandes, ahora lo vamos a ver, venís a la división de honor, por ejemplo, griega, en realidad, lo que te conviene hacer es, hacerlo con cualquier liga, que te deje enojear, si empezás en una liga muy baja, probablemente, solo te deje enojear dentro del país, pero, cuidado, porque nosotros los trajimos, tres jugadores seguidos, de, de la primera edición, venís acá, a Eka Atenas, que es uno de los importantes, igual, no nos, dio ningún jugador a Eka Atenas, pero bueno, es uno de los equipos importantes, venís, pedir informe de equipo, y, le, lo asignás, y así, con los 14, al menos, con los mejores, eso seguro, y después, acá en el ojero, te va a aparecer, una lista, o sea, te van a aparecer los jugadores, de ese equipo, disponibles, para la sesión, o que estarían dispuestos, a venir a tu equipo, como en sesión, algunos de ellos, te van a pedir dinero, en la mayoría de los casos, no mucho, la verdad es que, igual, fíjense, porque si tienes sueldos muy altos, es poco probable que lo puedan traer, pero algunos jóvenes, siempre están disponibles, por un sueldo medianamente bajo, y, solo por un año, por lo que, no están obligados después, a quedárselos, que es el caso, que si vos contratas a un jugador, y te pide un contrato de tres años, a veces, se complican, y otra manera, en la cual hicimos bastante dinero, también, es mediante amistoso, armar copas, una copa, y invitar a los equipos grandes, de tu país, es una muy buena manera, de ganar dinero, probablemente pierdas, pero no importa, tuvimos ahí los amistosos, jugamos con Catanzaro también, con el ADK después, en casa, ahí también, nos entró bastante dinero, como ven, con el ADK, vinieron 2.400 personas, hicimos un amistoso, con el VAR italiano, también, mil personas, con el Ilimpejos, también 2.300, cuanto más equipos más grandes puedan traer, mucho mejor, y tuvimos el primer partido de la Copa, donde jugamos con algunos suplentes, goles de Basiloudis, y Joao Borges, fue 2 a 1, por lo cual, nos clasificamos a la quinta ronda, en el cual jugamos contra Ofi Creta, un equipo de la primera división, así que va a ser un partido bastante, bastante complicado, así que, en ese sentido, contento, contento, creo que trajimos, lo que queríamos traer, tenía pensado un central, la verdad es que pudimos traer 2, y un lateral derecho, y un delantero, que también conseguimos traer 2, relativamente baratos, así que, tenemos 2 buenos arqueros, laterales, lateral derecho, titular y suplente, 4 centrales, 2 laterales izquierdos, 3, te diría ganchas, puede cumplir ahí el lugar, en el medio estamos bien, a los costados, 2 titulares buenos y suplentes, 2 enganches, 4 delanteros, armamos, de hecho, si entramos acá a la lista, tenemos, 23 jugadores, 23 jugadores, y Gocos, se está yendo en diciembre, así que van a ser 22, o sea, 2 por puesto y nada más, y aún así, nos pasamos del presupuesto, y tenemos 2 jugadores, que no están cobrando sueldo, así que, siempre hay que tener mucho cuidado, con el presupuesto de sueldos, no accederse primero, porque te pueden echar, y segundo, porque realmente, puedes fundir el club, porque no puedes, después estar echando a todo el mundo, cuando aprietan el cinturón, así que, esto fue un poco el resumen, un par de consejos, y algunas cositas más, dinámicas, estamos bastante bien, este año ya, hubo algún problemita, cuando dejé de ir a Giorgio, pero creo que ya está, ya pasó, así que, ya van como 20 minutos de video, no quiero hacerlo demasiado largo, así que, vamos a dejar el partido, que viene ahora, que es contra el Panachiki, Panachiki, vamos a hacer dos partidos, entonces, el, 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 el capítulo que viene, Panachiki y Olimpíacos Bolos, que es el recién ascendido, es uno de los recién ascendidos, y algo que no les mostré, es la previa de la temporada, donde con estos refuerzos, a pesar de todo el esfuerzo que hicimos, solo subimos dos lugares, y estamos bastante lejos del resto, los ascendidos son, hay Galeo y Olimpíacos Bolos, y el ascendido es, el Larisa, que es el máximo, eh, candidato a ascender, las reglas, son exactamente las mismas, un ascenso, un playoff, y dos descensos, así que, no hay sorpresas por ahí, nos vemos chicos, para estos dos partidos, Panachiki y Olimpíacos Bolos, gracias por estar ahí, dejen un buen me gusta, vamos a ver que pasa, en esta segunda temporada, con algo más de dinero en el banco, la idea es, juntar toda la plata que podamos, para en junio, cuando nos liberen, los fichajes, a ver si, podemos, eh, reforzar, y, ya pelear por el ascenso, este año el objetivo es, terminar en top 6, así que vamos a ver que pasa, abrazo grande, nos vemos en el próximo.